El viernes se celebró en Beijing la primera ronda de consultas el mecanismo chino-estadounidense sobre asuntos marítimos. El director general del Departamento de Asuntos Fronterizos y Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lian, presidió la reunión junto con el coordinador para China del Departamento de Estado estadounidense, Mark Lambert. Ambos participaron en intercambios constructivos sobre la seguridad marítima, la economía y el medio ambiente. Asimismo, enfatizaron la necesidad de mejorar la comunicación y la cooperación mutuamente beneficiosa. En la cita, el alto funcionario chino también aprovechó la oportunidad para expresar su profunda preocupación por el creciente despliegue militar estadounidense, las frecuentes actividades de reconocimiento en contra de su país y el aumento de las provocaciones en el mar meridional de China. Además, el diplomático chino instó a Estados Unidos a respetar la soberanía territorial y los derechos marítimos de China, así como dejar de interferir en las disputas marítimas de la región y desempeñar un papel constructivo en la paz y la estabilidad regional.